El Bagri, conocido como Bijao de Hojas Anchas, se reconoce por su producción de oro, que además de ser su principal actividad económica, lo sitúa como el primer productor de este mineral en todo el departamento de Antioquia. Dedicados a este oficio desde la fundación del territorio en 1675, durante la época de la conquista española, el 90% de los bagreños siguen encontrando su sustento en la extracción de oro y plata vinculados a la empresa Mineros S.A. A la pesca, la agricultura y la explotación maderera, se dedica el 10% restante de la población. No es de extrañar que, en un municipio dedicado casi completamente a la extracción de minerales preciosos, los joyeros sean reconocidos por su maravillosa labor artesanal, ni que uno que otro bocachico en el almuerzo aparezca con dientes de oro. Los habitantes y visitantes de este caluroso municipio ubicado a orillas del río Nechí, a 382 kilómetros de Medellín, se relajan en las piscinas de Camacol, Confenalco y la vereda Villa, visitando la cascada El Perico, las quebradas Villa Abajo y las Dantas, y el puente La Libertad, de 357 metros de largo que atraviesa el río Nechí. Además, las fiestas de la cometa el 13 de agosto, de la cultura en octubre y del oro y del renacer bagreño en diciembre, atraen turistas todo el año, que se dejan cautivar por la comida, el paisaje y la gente.